A ver, esto va a ser rápido porque lo tenemos que ir al primer hombre que me enseñe un billete de dos dólares aquí enfrente, se la lleva. No hay hombres, el primero que me enseñe un billete de dos dólares, oye, ya se la llevó el amarillo. ¿Cuál tienes? Hasta más cojera, a ver. A ver mercenario, el siguiente que se lo va a ganar va a ser un hombre que le dé el honor a Marisol Castro de bailarle aquí enfrente cuando ella esté cantando. A ver, aquí viene, que venga. Así que para no perder tiempo que venga la música. Con todos ustedes los aplausos. Que venga el aplauso. Cuidado conmigo con lo que piensas Si me fuiste de amor que tienes amor Que te suceda conmigo y hasta la última La cancha que traía se acaba de avanzar, será porque va de nada, o no se podrá descargar, y al mírate no te pide, no te pide, no te pide. No te das, no te da, no que te voy a enseñar, para que te pide, no te pide, no te pide. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!